Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy hablaremos de una chica que hace algunos años, para ser exacto 6 años Era toda una sensación de todo internet, una tendencia Si, era toda una tendencia en el voleibol de sala Esta joven tenía videos con millones, millones de visitas acá en YouTube ¿Pero qué le pasó? Porque para los curiosos, para los que están muy atentos a ella Ya no hay más contenido nueva de ella jugando al voleibol Desde hace ya varios años ¿Qué pasó con ella? ¿Será que ya no practica este deporte? ¿Será que aún está viva? Bueno, así de primas a primeras hay que ser muy positivos Y si, esta mujer está con vida, está viva, así que muy bien por eso En pleno 2022 aún existe Winifred Fernández ¿Pero entonces qué le pasó a esta mujer? Bueno, en el momento que la bella ex voleibolista Winifred Fernández se volvió viral Pues apenas tenía 21 años, era una jovencita Y de aquí tenemos que partir Era muy, muy joven Y de un momento a otro se comenzó a ser súper popular en todas las redes sociales que ustedes conozcan Sus redes sociales comenzaron a recibir y recibir miles y miles de seguidores Y esto de una manera no le cayó muy bien a ella Ya que recordemos que con la popularidad no solo se atraen buenas cosas Sino que también cosas negativas de la gente que, inadaptada Winifred Fernández comenzó a recibir mucho, demasiado acoso Ya que recordemos, bueno, veamos que es una mujer sumamente bella Es muy bella, eso es innegable Y gracias a eso, lastimosamente por ser bastante bonita, bastante bella Recibió mucho acoso, comentarios bastante fuera de lugar Por muchas personas miles de comentarios fuera de lugar E incluso llegó a recibir ofertas de trabajo Ya saben de qué tipo de ofertas de trabajo Y obviamente esto a ella no le cayó en gracia Recibió mucho acoso por su belleza Algo que no debería de ser así Solo por ser bella recibir tanto acoso no No tiene lógica Y como les digo, recordemos que estaba muy jovencita Y no era nada popular O sea, su popularidad subió de un momento a otro Y esto es como de golpe Esto es muy difícil para alguien normal Recibir tanto acoso, tantos comentarios de un momento a otro Además, también se maneja una teoría De Winifred Fernández Que capos de los carteles muy poderosos También estaban detrás de ella La querían porque era muy bella Bueno, es muy bella Pero no se sabe si esto es 100% real Simplemente es una teoría que se maneja Así que la fama subió muy rápido Y esto le cambió problemas de un momento a otro Para una persona particular Que no tiene este tipo de problemas Recibidos de un momento a otro Es muy difícil Y mucha gente no se acopla Así que Winifred Fernández Decidió dejar de ser una figura pública Una jugadora famosa Conocida Por tanto acoso Por tantas ofertas inadecuadas Que recibió en sus redes sociales Ya que al día de hoy No se tienen nuevos datos deportivos De que esta mujer está participando En eventos o algo Así que definitivamente No está jugando al volleyball De ninguna manera profesional Actualmente en 2022 Esta mujer tiene 27 años Y está casada con un militar Desde ya hace varios años Así que por acá viene la cosa Está casada con un militar O sea, con alguien que le puede ofrecer Bastante seguridad Bueno, una lástima Porque la verdad tenía talento No solo era bella Era muy buena jugando al volleyball Y bueno, para los que se lo preguntaban Ella es dominicana Pero bueno, lastimosamente Winifred Fernández Tuve ese problema Y decidió dejar el deporte Que tanto ama Espero que les haya gustado este video Y bueno, que más Hasta la próxima